Las fotos de Nicole Neumann y Matías Tassim Prendidos Fuego Las fotos de Nicole Neumann y Matías Tassim Prendidos Fuego Nicole Neumann fue fotografiada dándose besos fogosos con su novio, Matías Tassim La fiesta fue en una disco de Palermo, la modelo llegó al lugar con un hermoso vestido blanco corto y con un escote profundo en la espalda Mientras que su novio se puso una camisa blanca haciendo juego con su pareja Desde que blanquearon su romance, no dejan de mostrarse en público Sin embargo jamás se los había visto tan apasionados En las fotos, se los ve besándose y dándose mimos a lo hot De hecho, una de las imágenes, se puede ver la mano indiscreta de Matías tocando sin disimulo a su novia Días atrás, Nicole declaró que su noviazgo de cinco meses con el empresario va tan bien que ya conoció a sus hijas Nos estamos tomando esta relación con calma Por ahora no tenemos planeado irnos a vivir juntos, pero estamos muy bien Nuestra relación es muy sana y se va construyendo día a día Cuando le presenté a las nenas todo fluyó muy natural Siento que el hecho de que Matías sea papá es un gran plus Entiende mis tiempos de mamá y se adapta a la dinámica, explico en la rubia en una entrevista para Infobae Además, nosotros podemos estar solos un fin de semana por medio El resto de los días vamos buscando los momentos para vernos Cerro ¿Qué pensás de esta pareja? ¿Te gusta? Gracias por vernos ¿Qué pensás de esta pareja? 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 ¡Gracias!